Hola cobayitos, y hoy voy a criticar al fútbol y a sus fanboys, y si tu eres un fanboy del fútbol, espero que este simple video te haga cambiar, comencemos. Yo no tengo nada en contra de que las personas jueguen fútbol, ya que es solo un deporte para divertirse, y también para mantener tu salud, pero en este video, vamos a ver la otra cara de la moneda, los futboleros que, ven, fútbol y, los futbolistas. Primer punto, el fútbol es ver a unos tipos correr detrás de un balón, eso es todo. Pero Drago, los futbolistas se esfuerzan, porque no cualquiera puede correr 50 kilómetros, o parar un balón que viene a la velocidad de la luz, y a la vez patear el balón a esa velocidad. Bueno, puede que eso sea cierto, pero más o menos esfuerzo en los futbolistas, no va a cambiar nada. Segundo punto, este punto es de los tipos de aficionados, hay muchos, pero solo vamos a ver los más importantes para el video, el aficionado que celebra los goles, y los mundiales como todas unas fiestas, pero que al menos es buena onda, y el que directamente está loco, y mata a fans de equipos contrarios por ser el futbolero supremo. El primero puede ser muy pesado, cuando es el mundial, varios de ellos se reúnen para celebrar que 20 tipos de cada país, se iban a un país a correr detrás de un balón, y cada vez que su equipo mete un gol, gritan, gol, acá en España hay muchos de esos, de hecho, hace poco, cuando fue el partido de España vs Portugal, yo estaba en la ciudad, y cada vez que España metía un gol se escuchaba, gol por toda la ciudad, literalmente estaban celebrando una patada a un balón que entraba en una red. Luego están los locos, pero para poder saber lo que hacen, vamos a hablar de Argentina, el país futbolero por excelencia, ahí es donde más de estos hay, ellos matan a una persona por gustarle un grupo de retrasados mentales diferente al suyo, en muchas ocasiones, esta persona es igual de retrasada, y eso lleva a peleas por un tema de mierda, para mí, allá en Argentina, debería de haber un empleo llamado, cazadores de futboleros, y encerraran a esos futboleros que se matan entre ellos. El siguiente punto es el sueldo de los futbolistas, ¿acaso es justo que una persona estudie la mitad de su vida para que al final, una persona que simplemente es buena para el fútbol, gane más dinero que un médico que salva vidas por ejemplo? También podría hablar de que los estadios son construidos en malas condiciones con respecto a los obreros, que no les pagan ni el 1% de lo que le pagan a los futbolistas de mierda, pero el video se hizo largo, así que suscribiros o iréis al infierno, darle al like solo y exclusivamente si os ha gustado, y ver todos mis videos, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.